Hola queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a tener un nuevo lugar por conocer, una nueva aventura. Bueno, hoy ha amanecido un poquito frío, hay neblina, hace un momento estuvo lloviendo un poco, el piso estaba húmedo, pero miren, se puede ver todas las lomas desde aquí. Imagínense, y detrás de mí está el pueblo que les quiero mostrar. No olviden estar suscritos al canal justo por aquí, activar la campanita y compartir este vídeo para que otras personas también lo vean y se sumen al canal. Miren, hay personas que viven todavía en las lomas, ¿ven? Y hay casas que son de adobe todavía. Las que están acá en el pueblo ya son de cemento, de ladrillo, ese de ahí es un hotel bien grande, a pesar que el pueblo es pequeño, pues aquí han hecho un hotel muy grande, tiene como cuatro pisos, ya les voy a mostrar más de cerca. Esa casa de ahí es de madera y aquí sí hay un centro odontológico de medicina donde les atiendan a las personas para darles, para los bichos, por ejemplo, para curarles los dientes, etc. Y es totalmente gratuito porque es del gobierno. Miren esta palmerita bonita. Este clima es entre... no es ni caluroso ni frío, es templado. Aquí las personas viven alrededor de 100 años. Sí, más o menos, y aquí las medicinas. Y aquí también están en Kicha los nombres. Guarmi es en Kicha mujeres. ¿Estás comiendo? Bien. Ese de aquí es para medir la presión y la frecuencia cardíaca. A ver si respiro bien. Tengo 103 de temperatura, que es normal. Y mido 1.60 y peso 61 kilogramos, que quiere decir que estoy en mi peso normal. Miren cómo le han hecho esta parada de hierro, de zinc. Miren, es con tubitos. Así. ¡Wow! Cómo hace el sol la sombra, miren, de una persona. ¡Miren! Estás reflejado. Un dinosaurio. A ver, podemos hacer formitas. Miren, esta es la casa que les decía que es bien grande. Es un hotel. Miren, realmente lo han hecho muy bonito con acabados elegantes. Y es muy grande y está aquí en este pueblo. Ya salió el sol, de lo que estaba poco frío. Había neblina, había agua. Miren cómo brilla el sol. Se ha gastado 121.520 para poder asfaltar la vía. Los espejos son muy interesantes de estas ventanas. Se ven completamente las personas. Podríamos vernos totalmente. Seguramente, seguramente debe haber una persona que está adentro. Entonces, mientras nos vemos por afuera, hay una persona que nos está observando cómo nos vemos. ¡Muyitas! ¡Hola! Qué bonito. Siempre me llama mucho la atención cuando las casas están aquí cerca y las lomas también a la vez están cerca. En Kazanga también se siembra muchísimo maíz. Miren. Aquí tenemos los carros, miren. Aquí hay muchos cultivos, mucha ganadería. Y la gente tiene muy buenas cosas también. ¿Creen que es posible llegar hasta esa loma? Pues sí, yo creo que más o menos nos toma dos horas y ya estamos allá. Los zapatos estaban hechos en los de acero. Pero ya salió el sol y miren, se ha secado un poco. Aquí está el municipio. Acá está la iglesia católica. Acá y junto a la iglesia católica está el parque. Aquí hay casas en las lomas. Las personas viven allá. Y desde allá vienen acá. ¿Cómo son las casitas? Esta casita tiene barro y madera. En un momento le han hecho a Santiago Francisco Alcázar, líder emprendedor en el año 2015. Los que ya las hacen con aluminio, miren, con estructuras metálicas. Esta escuela de aquí tiene muchísimos años de vida. Aún no la han modificado. Es hecha de madera. Miren, si ven el techo, está a punto de caerse. Igual las baralillas son muy antiguas. Tiene como unos 70 o 80 años de existencia o más. Imaginarse toda una generación pasando por esta misma escuela sin ser modificada. Generación tras generación. Bueno, yo creo que... ¡Gracias! 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 Gracias.